Camino en fuego y siento el miedo No niego que a veces me aterra lo que veo Pero recuerdo lo que has hablado Sé que no es en vano lo que tú digas se hará Me dices que mantenga mi paz Pues tú me guardarás, tu plan no fallará Me dices que conmigo estás Pues tú me guardarás, tu plan no fallará Guárdame, yo vivo en la seguridad Queda tu plan, los ángeles mi clan Ya sé que se disipa la fan porque Tu idea es mejor que la mía Y un día vendrá como la CIA Me monté en el tren de la sabiduría Y tu palabra es mi vía Tu plan perfecto, sin defecto Mi destino tiene arquitecto Yo voté por ti, saliste lecto y hoy venga mi intelecto Cuando tú llegas, mi alrededor se despega Tu favor por mí se despega Cuando tú llegas, mi alrededor se despega Me dices que mantenga mi paz Pues tú me guardarás, tu plan no fallará Me dices que conmigo estás Pues tú me guardarás, tu plan no fallará Hablando en el abrigo del altísimo Morando en la sombra del omnipotente Aunque haya tempestad, yo sigo pa'l frente Esperanza mía y castillo mío Si no es en ti, Dios, ¿en quién confío? ¿Quién me encuentra cuando me desvío? Siente en la vida, solo hay desafío Solo tú me llenas cuando estoy vacío No me dejarás, tu diestra no fallará Tú me haces fuerte De la A a la Z Alex Zurdo Con Jaydan De Puerto Rico pa'l mundo Dios, tu plan es perfecto Y es mejor que el mío No me dejarás Latin Music Records TV BDA Producer